Fabio Pessoa Núñez, Fabio es supervisor de redes y sistemas en IXBR, NICBR. Nos va a presentar análisis de tráfico BOOM de los IXP utilizando Time Series Database. Buen día a todos, mi nombre es Fabio. IXBR y vengo a presentar una forma de hacer un análisis BOOM en IXP que permite que hagamos un análisis más rápido, más reactivo de problemas en la red. ¿Qué es tráfico BOOM? BOOM significa Broadcast, Unknown, Unicast and Multicast. Son frames esenciales para el funcionamiento de una red Layer 2 y que en general se envían a casi todos los puertos de la red de capa 2. No es una red de un IXP, no todos los frames son necesarios o esenciales. Vemos casos, por ejemplo, de más configuración de routers con participantes que generan frames de estos tipos y cada uno va alcanzando a toda la red de todos los participantes de IXP como protocolos de descubrimiento de vecindario, con SPF, con SPF, con IGMP, incluso casos en que el participante envía un tráfico Unicast para la red con un MAC address de destino de los frames de los cuadros que no están presentes en el IXP. Por algún problema en el router del participante, ese tráfico se envía a ese destino en la red de un IXP. En la mayoría de los casos, estos frames son necesarios para el funcionamiento de una red de capa 2 como ARP y Neighbor Solicitation del IXP-V6, el NDP. No es posible establecer comunicación entre los participantes sin ese tráfico legítimo de ARP, ARP o NDP. Hay algún caso, sin embargo, donde estos frames se generan por problemas en la red de capa 2. Por el switch, muchas veces no se logra grabar un MAC address en la T-CAM. Entonces, empieza a enviar todos los frames porque no sabe dónde está el destino específico. Incluso en casos de que se atrasan los protocolos de ruteo en capa 3. Vamos a suponer que el puerto de un participante XP cayó. Mientras el road time del VGP no cayó todavía, entonces el road service va a tener las rutas del participante activas, distribuyéndolas a todos los participantes. Y todos los participantes van a seguir tratando de enviar al MAC que ya no está en la red. Entonces, ¿cuál es la motivación de este análisis? Realmente puede ser un tráfico dañino. Aunque aún el ARP, una gran cantidad de ese tráfico puede ocasionar problemas para otros participantes. Como dije, puede ser resultado de problemas en la misma infraestructura del IXP. Como hablamos de una gran cantidad de tráfico que está presente en el IXP, es muy difícil hacer un análisis basado en Wideshare o TCP dump. Estamos acostumbrados con eso en el día a día, pero si hacemos la correlación solamente con esas herramientas, bueno, no vamos a tener nada viable. No hay una clara participación de los miembros involucrados en problemas como estos. También necesito una herramienta para notificar a mis participantes sobre los problemas que están ocurriendo. Si me envían un paquete equivocado, un frame equivocado, debo avisarles rápidamente y decir, bueno, hay un problema de configuración allí, hay que corregirlo lo más rápidamente posible. ¿Qué utilicé para hacer? ¿Qué utilicé como herramienta para permitir que hagamos este análisis más rápidamente en tiempo real? Utilizamos el OpenSearch, que es el LargeSearch. Es una herramienta de código abierto utilizada para almacenar, buscar, hacer un análisis de una gran cantidad de datos casi en tiempo real. Todos los datos que voy a almacenar son expresados en JSON, en estructuras llamadas documentos. Y la agrupación de varios de esos documentos en colecciones con características similares, las llamamos índice. Entonces buscamos cosas con la misma característica. OpenSearch permite hacer el almacenamiento de esos datos y también buscar información a cualquier momento. Tienen todo un ecosistema alrededor que permite hacer todo ese proceso desde la captura de los datos, el manejo, su manejo, almacenaje y visualización. Acá voy a presentar cómo hice todo el proceso para poder hacer el análisis y mantenerlo constante. Hacemos la captura de tráfico en tiempo real, el tráfico boom que se genera en la red, se envía a todos los participantes. Entonces no estoy recolectando un tráfico exclusivo, todos de un participante, todos reciben eso, todos los puertos del XP y XP. Esa información procesada por distintas herramientas hasta quedar disponible para nuestro análisis y una posible acción. Una premisa que tratamos de obtener en este workflow es que cualquiera de estas herramientas pueden reemplazarse fácilmente para, por ejemplo, mejorar la escalabilidad, o sea, quitar una pieza del workflow, del flujo de trabajo y que la herramienta siga funcionando. Voy a pasar acá, parte por parte, cómo se hace cada una de las etapas. Primera etapa, hacer una recolección en el ambiente del XP, MLPA. El tráfico que es inundado, usamos el T-Shark para hacer la captura de los frames. Es como si fuera un Wireshark. El T-Shark graba, escribe esas informaciones en un archivo de texto, JSON, y escribe solamente los encabezados de los frames. Es lo que quiero hacer, porque quiero hacer el análisis de la red. Después de grabar o escribir en el archivo, utilizo el FileBit, que queda analizando ese archivo de texto, aguardando nuevas entradas. Entonces, por ejemplo, ve que hay una nueva entrada en el archivo de texto, toma esa información y la pasa a las otras etapas. ¿Para qué? Para procesamiento y análisis. Próxima etapa sería tomar esa información, esos datos, analizarlos y transformarlos. Enriquecer a los datos para poder hacer un análisis. La primera parte, enviamos esas informaciones a un Redis, que nos permite que si hay, por ejemplo, la ráfaga de frames, en la inundación de frames en la red, yo logro soportar esa cantidad y no pierdo ningún dato. Redis es como un buffer. Después, lo envía a Logstash, que es otra herramienta del ecosistema del OpenSearch. Y realmente empieza a hacer un análisis más profundizado de los frames que estoy analizando o capturando. Va a evaluar campos de los frames como MAC de origen, de destino, información de IP en un RP Quest. Información de IPVC, Neighbor Solicitation. Y con esa información logro comparar los datos con nuestro banco de datos, nuestra base de datos de participantes y enriquecerlos. Logro marcar esos datos, esas líneas que representan al frame. Logro decir, este frame viene del participante con la SNX, que está conectado al equipo XY en tal POP, en ese dispositivo específico. Y también logro decir que es un paquete que debería ser recibido por un equipo específico, aún siendo un ARP, aunque siendo el ARP, siendo de broadcast, yo sé que un router específico en la red debería responder a ese ARP. Entonces, tengo muchos ARP para ese mismo destino, por algún motivo ese destino, ese router o ruteador no está contestando. Entonces, esto muestra un problema. Logro marcar entonces los paquetes para ver qué es lo que trata de hacer en la red. También los marco estos frames con el tipo, o sea, logro decir que es un ARP, un ARP, un ARP, un ARP request para un IP que está en una red de XP y no tiene ningún sentido que esté allí. Logro, por ejemplo, preguntar qué es ese paquete para poder hacer luego un análisis más afinado de todo eso. Luego del enriquecimiento de los datos, los almacenamos en el OpenSearch y en OpenSearch hacemos la definición del periodo de mantenimiento de los datos. Vemos si realmente hace falta replicar los datos para no perderlos. Según la localidad de nuestro XP, la base de datos puede ser muy grande o puede ser muy chica. Logramos entonces hacer estos ajustes para mantener a los datos durante el tiempo que necesitamos. Logramos toda esa flexibilidad. Finalmente, luego de almacenar los datos en el OpenSearch, bueno, ahí están disponibles. A partir de entonces están disponibles para que hagamos lo que tengamos ganas. Puedo usar el OpenSearch dashboard que me permite analizar, investigar, hacer gráficas, tomar periodos de tiempo, hacer todo un análisis. O puedo hacer también mis herramientas internas, haciendo consultas en el API, analizando como quiero. Eso queda a criterio del usuario. Puedo hacer análisis como sea necesario. ¿Quiénes están emitiendo gran cantidad de API requests, por ejemplo, o de neighbor solicitation? ¿Quiénes están enviando mucho tráfico que debería estar entre dos conmutadores de la red? Parece que hay algún problema allí. Entonces, logro generar informes y tomar una acción más rápida. Además de generar informes sobre los protocolos indebidos en la red del XP. Puedo también automatizar para llamar automáticamente al participante y decirle, bueno, estás enviando algo en la red de XP, no deberías hacerlo. Entonces, vamos a hacer el monitoreo hasta que pueda corregirlo. Les voy a mostrar entonces algunas pantallas sobre cómo puedo visualizar fácilmente los datos usando OpenSearch dashboard. Esto se presenta de una manera sencilla y podemos buscar campos específicos del encabezado, del frame que tenemos aquí, el que estamos almacenando, y también los datos que estamos enriqueciendo. Por ejemplo, si queremos toda la información de los frames ARP, del sistema autónomo específico, podemos filtrar aquí considerando periodos incluso. Si queremos un periodo específico, podemos ver cuánto están enviando. Se puede filtrar de esa manera. O también queremos saber los ARPs que provienen de un equipo específico. También podemos obtener ese dato de forma directa aquí en el dashboard de OpenSearch. Como les mencionaba, se almacenan los datos en un formato JSON, así que es muy fácil analizarlos. Ya de por sí es fácil realizar una lectura de los datos en este formato que JSON nos presenta, pero también se puede utilizar de manera sencilla con una API o con una aplicación, la que nosotros querramos. La API realmente facilitará muchísimo esa búsqueda de los datos de la manera que nos convenga más o que necesitemos, utilizando herramientas internas o externas, sea dentro del dashboard de OpenSearch, por ejemplo. Entonces, en esta misma herramienta se pueden generar gráficos. Por ejemplo, en un periodo específico podemos ver la cantidad de cada uno de los protocolos. Por ejemplo, tenemos una cantidad muy elevada de ARP o de solicitudes. Entonces podemos ver todo eso en formas de gráficas, mapas de calor. Por ejemplo, aquí en este caso específico, estábamos recibiendo muchas solicitaciones de neighbor, también de ARP, pero un poquito menos. Y también había algunos ARPs que no deberían estar allí. También tenemos casos de router advertisement. Y podemos realizar estos análisis. Otra forma de visualización de los datos es la que vemos aquí. Se puede ver realmente quién está dialogando con quién. Como mencioné anteriormente, tenemos, por ejemplo, un ARP que sale a toda la red. Solamente un router específico debería responder. En este gráfico de flujo pudimos generar, por ejemplo, un site A y un site B y así sucesivamente, porque tuve que, digamos, tapar los datos, ya que es de algo real. Entonces, estaban generando muchas solicitudes de ARP para un site específico o también para un dispositivo. Por ejemplo, el dispositivo 10 de la red está generando muchas solicitudes de ARP que las debería responder el equipo 6 o el dispositivo 6. Entonces, de esta manera se puede establecer una correlación. Si sucede que existe un aumento muy elevado en el flujo entre estos dos equipos, podemos llegar a tener un problema y podemos generar alertas. Como dije anteriormente, se puede hacer también un análisis de ARP y también de ND y tratar de entender por qué tenemos tantos solicitudes de ARP en la red. Si hay alguna solicitud que se está repitiendo muchísimo en la red, puede suceder que existe algún problema, alguna restricción o incluso se está protegiendo en la red. Pero podemos llegar a hacer un análisis a partir de estos datos y de manera activa emprender una acción con los participantes de la red. También puede haber casos en que participantes que están enviando solicitudes de ARP para un destino específico y tal vez ese destino ya no forma parte de la red. Es un socio que ha desactivado, digamos, su elemento dentro de la red, por ejemplo. Así que esa es la idea que tenemos con estos gráficos. Eso era lo que quería compartir con ustedes. Como les mencioné anteriormente, este tipo de tráfico es bastante crítico en redes de los XP, de los proveedores de punto de intercambio. Así que es un análisis muy complejo. Necesitamos este tipo de herramientas para poder facilitar la verificación en tiempo real y de esa manera poder iniciar acciones antes de que efectivamente genere problemas más graves en la red de los XP. También es muy importante saber que para realizar este análisis, en este caso, debemos tener una fuente confiable de información. Es necesario tener una base de datos confiable del XP para poder trabajar con este enriquecimiento de los datos y realizar este análisis. Eso es todo de mi parte. Gracias, Fabio. Abrimos el micrófono para preguntas. Gracias, Fabio. Ahora tenemos el micrófono abierto para preguntas. Soy Iván Morales, de Guatemala. Que perfecta esa herramienta. ¿Ustedes la van a hacer disponible a la comunidad? Gracias. ¿Qué es lo que se ha hecho? Gracias. No tengo una descripción pública que explique cómo se hizo cada uno de los puntos, pero pueden entrar en contacto con nosotros. Podemos intercambiar algunas ideas y los puedo ayudar de alguna manera para trabajar en la configuración. Bueno, si no hay más preguntas, le damos un aplauso a Fabio. Gracias. 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 Gracias.